Como y Hormuzías o guberneré Así era tipo que era tipo de gubernatil de Hormuzí lú Todo aquí garon hace aquí o Hormuzías, o allí Toda en la cocón es un eachot Todo ahora digamos Hormuzías humó Y ya y pide para que jene huevos ya ya y ganó cormosis su abril no cuídas su allí todo el día de hoy y te hará ti borbara esta cura no El día de hoy es el día de hoy, el día de hoy es el día de hoy. un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!